¿Qué tal Luis Carlos? Buenas tardes, qué gusto poder saludarte a ti y a todo el auditorio. Listos a esta hora y como todos los días con el reporte meteorológico, condiciones de cielo medio nublado, nubosidad dispersa, se reportan en diferentes puntos del territorio nacional, se han reportado chubascos, tromentas eléctricas de forma aislada durante las tardes de los últimos días en puntos del sur, del sureste del país y algunos chubascos aislados también hacia partes del noroeste, prácticamente sería lo más relevante hasta el momento, gran parte del país, le comentaba, con cielo medio nublado, algunos bancos de nubosidad baja han estado dominando durante las mañanas de los últimos días, también en puntos del norte y del noreste, pero seguimos con el dominio de altas presiones, generando un tiempo bastante estable. Aquí en la Ciudad de México, le comento, para este viernes vamos a estar iniciando la jornada con un valor mínimo de 11 grados centígrados, por la tarde estaremos alcanzando 24, el cielo parcialmente soleado, la posibilidad de algún chubasco no se puede descartar, e incluso así vamos a seguir para todo el fin de semana, sábado y domingo con cielo medio nublado y nuevamente la posibilidad de chubascos aislados se mantiene latente, las temperaturas van a estar en el rango de los 23 a los 24 grados centígrados en la Ciudad de Monterrey, amanece con 22 grados este viernes, la máxima se nos va a los 31, nublado solamente por la mañana, ya le comentaba hacia el noreste del país, algunos bancos de nubosidad baja y neblina a temprana hora, pero el resto del día se mantiene soleado, se descarta la lluvia, incluso para sábado y domingo estas mismas condiciones van a estar dominando, con mínimas de 22 y máxima entre los 31 y los 33, hablando de las condiciones de Guadalajara, amanece con 15 para mañana, la máxima hasta los 27 grados, parcialmente soleado, mañana descartamos la lluvia, todavía para el sábado se descarta la precipitación y el domingo sin cambio en la temperatura, pero nuevamente tenemos posibilidad de algunos chubascos, aunque de forma aislada. En cuanto a los detalles del sur del territorio nacional, chubascos aislados nuevamente hacia las playas del Pacífico, las temperaturas van desde los 31 hasta los 32 grados centígrados, parcialmente soleado en Tlaxcala con 22, Oaxaca con 29, parcialmente soleado, Querétaro 26, algunos chubascos aislados. En cuanto a los detalles de León, mañana se descarta la precipitación, medio nublado, parcialmente soleado, prácticamente no tenemos cambio, 13 de mínima, 26 de máxima, tiempo muy estable el sábado, el domingo alcanzamos 27, pero con la posibilidad de algunos chubascos nuevamente, 11 con 24 en Puebla, parcialmente soleado, también para sábado y domingo tenemos descartada la lluvia para todo el fin de semana y las temperaturas no van a tener cambios, 9 con 22 en Toluca, medio nublado, algunas lluvias de manera ligera o de manera ocasional no se pueden descartar para que lo considere, aunque les recuerdo que estas precipitaciones van a ser de manera bastante aislada, pero de todos modos, tómenlo muy en cuenta. Para sábado y domingo entre 22 y 23 las máximas y nuevamente con cielo medio nublado y lluvias de manera aislada y de manera ocasional en el sureste del país. Nos vamos a los detalles, nubosidad variable con lluvias en Chetumal y en Tapachula, 32 a 33, Cancún con 32, medio nublado chubascos, igual que Mérida, Campeche, Villahermosa, incluso hacia Tuxtla, Veracruz con 30 grados, chubascos, Jalapa 24 y Poza Rica 32, también con la posibilidad de algunas lluvias en el noreste del territorio nacional. Seguimos con altas presiones, con un tiempo bastante estable en Ciudad Victoria, alcanzamos 33, Reynosa 34, 33 también para Nuevo Laredo, de medio nublado parcialmente soleado, 32 en el puerto de Tampico y hacia la parte sur de Texas, también condiciones bastante agradables, temperaturas un poco cálidas por las tardes, de 32 a 33 parcialmente soleado, mientras que en el norte del país las mismas condiciones van a seguir dominando. Acuña, Piedras Negras y Monclova, gran parte de Coahuila, incluso con un cielo soleado, parcialmente soleado, las temperaturas en general de los 33 a los 34, 31, Saltillo, San Luis, Zacatecas y Aguascalientes. Los valores van a estar oscilando desde los 24 hasta los 26 grados centígrados, con un cielo totalmente libre de nubosidad. Hasta aquí mi reporte, Luis Carlos, me dio muchísimo gusto poder acompañarlo. Nos regresamos del otro lado del estudio con más información. Sigan pasando una excelente tarde.